Garev, en cortada para Cristiano, va Ronaldo, el bicho, gol de Alnázer, apareció Cristiano Ronaldo, el capitán de media vuelta, zurdazo y a cobrar, Alnázer gana 1 a 0. Qué golazo de Cristiano, qué bien que define, qué calidad que tiene el portugués, nada para descubrir, aquí toca de espaldas y va a buscar, cuando lo encuentran está totalmente habilitado, no hay discusión alguna, cuando lo encuentran es sumamente peligroso, necesita esto. Dejó muy bien Garev Paraná y va para Cristiano, va Cristiano, va Cristiano, Ronaldo, 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 gol, 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 gol. Nasser que ahora gana por dos Está el bicho en la cancha Y todos aplauden en el estadio Las dos veces que le colocaron el balón Delante de sus narices, Cristiano definió Así se resume el partido del portugués Participativo Y ahora sí, termina sacándola como podía Wallet, habrá contra para Albueda El pelotazo largo y a correr Se viene Gerson, Rodríguez Bueno, lo invitaron a revisar la acción Observará la mano Del capitán Wallet Imaginamos, Pita, hará la pena máxima Tendrá Cristiano la chance del tercero El brazo extendido de Wallet Ahora la observó nuevamente en la pantalla, veremos Bueno, ya tomó la decisión penal Para el Nasser Nasser gana por dos Llega Cristiano Ronaldo ¡El Nasser! El bicho Cristiano Ronaldo Por tres Al Nasser Liquida la historia A los siete Como no iba a terminar en gol Cristiano Por tres CR7 a los siete Convirtió el tanto de penal Después de esta infracción El árbitro la revisó en el VAR Decidió que era Tiro de los doce pasos Y Cristiano Maneja Gareb Para CR7 Se va por el cuarto Se va Cristiano Ahí está Tapó el arquero Rebote CR7 Gol 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 Del Nasser Del Nasser Otra vez El bicho Cristiano Ronaldo 15 del segundo tiempo A correr Y dos oportunidades Atean la primera En la segunda Toque y grito Señoras, señores En Arabia Ahí está él Cristiano Ronaldo Y el siete Bien arriba El siete bravo Para el cuatro a cero Del Nasser Es el show